Me he llamado, me he llamado, me he llamado Me estoy llamando por traer el baño Pero que soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Quiero que quemar como vapor Estoy dudando de su verdad que yo Fuego candela, ay por mi verdad Si no me ves Es la pena que quema, 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 quema Es yo, soy yo, la quema, 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 quema Soy yo, la quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema Es que me quedo más, bebe, bebe, que te voy a quema No hay que destruirán Yo no te paso y me toca, te le pudo Mamá le pudo Es tu cosa más que la vida Gнаком, dobla, dobla con el mundo Estaba llamando el mundo Me llaman lobo pero por favor Me da la pata porque te calo Soy tu, soy tu, soy tu Soy yo, soy yo, soy yo Qué bonito, qué man Neco tu tu camión Me por favor Me tuve la anuncia yo juego candela hay por mi verdad si no me crees es una mañana que toma toma, toma, toma en la gelo siempre que la costa toma, toma, toma clara en la gelo te metas toma, toma, toma clara lo peor, lo peor lo peor, lo peor como a la mano quédate en el juego ¡Fuego! 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 Me pido hacer que tú me sumas la mano si tú sientes el fuego ¡Fuego! 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 ¡Fuego!